Aviones espías estadounidenses sobrevolaron hoy Corea del Norte en medio del anuncio del mandatario norcoreano Kim Jong-un sobre una nueva arma estratégica. Un grupo de aeronaves Boeing RC-135 despegaron de la base cadena Air Force de Japón a las ocho horas para una misión en el Mar del Este, a la par de un EP-3 Orion, operado generalmente por la marina estadounidense en labores de reconocimiento, informa Aircraft Spots. La misión de Washington ocurre horas más tarde de que Kim Jong-un dijera que mostrará una nueva arma estratégica y acusara a Estados Unidos de perder tiempo para favorecer sus propios objetivos políticos, ello luego de que venciera el plazo para presentar una propuesta sobre la desnuclearización. En 2018, Pyongyang declaró una moratoria sobre lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, lo que a su vez permitió la primera cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y Kim Jong-un, en la que se comprometieron a trabajar para la desnuclearización de la península coreana. Durante todo el año pasado, Corea del Norte se dijo impaciente por la falta de verdaderos avances sustanciales desde aquella cita celebrada y a raíz del fracaso de una cumbre entre ambas naciones en Hanoi el pasado mes de febrero.